La Palabra de Dios en este día, en esta tarde, pienso que nos hace una invitación muy fuerte, muy fuerte, a la oración. Una invitación muy fuerte a la oración. Porque los cristianos estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración. También Jesús en el Evangelio muchas veces aparece rezando al Padre, retirándose para orar, a veces en momentos concretos, con oraciones cortas, otras veces enseñando a rezar de una manera concreta a sus discípulos, otras veces pasándose la noche entera en oración, otras veces enseña a través de parábolas a sus discípulos cómo tiene que ser la oración, etc. Los cristianos, a lo mejor a algunos os suena raro, o no lo habéis escuchado, o no lo recordáis, pero decimos que cuando nos bautizan, desde nuestro bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Esto suena a todos, ¿no? Menos mal. Yo creo que a todos no. Profetas, sacerdotes y reyes. ¿Qué significa, no vamos a hablar ahora de qué significa ser profetas y reyes, ¿qué significa ser sacerdote? ¿Qué significa que todos los cristianos somos sacerdotes? Mirad, la función del sacerdote en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era ser un intermediario entre Dios y los hombres. Si el profeta tenía la misión de hablar a los hombres de parte de Dios, el sacerdote tenía la misión de ofrecer oraciones y sacrificios a Dios de parte de los hombres. Para pedir perdón, para pedir por cualquier necesidad, para dar gracias. Lo hacía pues matando a un animal, quemando unas partes, ofreciendo incienso, derramando la sangre, ofreciendo comida, los panes, etc. ¿Qué significa que los cristianos somos sacerdotes? Pues que tenemos una misión. Bueno, tenemos muchas misiones, pero por ser sacerdotes tenemos una misión que es hablarle a Dios de los hombres. Es una manera de amar a los demás. Hablarle a Dios de los hombres. Esto es lo que se llama la oración de intercesión. Rezar unos por otros. Rezar unos por otros. Pero mirad, es verdad que todos necesitamos en nuestra relación con Dios aprender a rezar, también cuando rezamos por otros. Supongo que a la mayoría os suena el Evangelio de hoy, sobre todo esta frase del centurión, que un poco modificada la decimos antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fijaros, si hay un criado que está enfermo, un centurión era un romano, por lo tanto no era un judío, no era del pueblo de Israel, no creía en Yahvé, era un idólatra, estaba fuera del pueblo, etc. Y tiene alguien a punto de morir, ha oído hablar de Jesús. Está en Gafarnaún, donde Jesús había curado ya a la sogra de Pedro y aquel atardecer habían puesto una multitud de enfermos con sus camillas a la puerta porque solamente pasando su sombra se curaban o tocando su manto. Bien, y entonces el centurión estima mucho a su criado, oía hablar de Jesús y le envía a unos ancianos de los judíos. Nos paramos aquí un momento. ¿Quiénes son estos ancianos de los judíos? Pues los que constantemente en el Evangelio, junto con los escribas, los que conocían la Escritura, y los fariseos, los que querían cumplir todas las leyes del templo a raja tabla, quieren matar a Jesús constantemente. Son una de las autoridades religiosas del pueblo. Es curioso. Y estos ancianos son los que van a pedirle a Jesús que cure al criado del centurión. Pero vamos a pararnos también a escuchar cómo se lo piden. No sé si os habéis fijado, ¿eh? Bueno, presentándose a Jesús le rogaban encarecidamente, dice el evangelista. Merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. No sé si habíais caído en la cuenta de cómo lo pedían. A este se lo tienes que hacer porque aquí ha puesto dinero. No se ha construido la sinagoga. Merece que se lo hagas. Jesús se pone en camino con ellos porque él conoce el corazón de este hombre. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle. Le envía a otros mensajeros, amigos. Y ahora es muy distinto el mensaje que viene directamente de parte del centurión. Es una oración completamente distinta. Si la primera oración de estos ancianos es una exigencia que piensa, que piensa que Dios tiene que actuar según lo buenos o malos que seamos nosotros, que se puede comprar el amor de Dios con acciones o con dinero o con lo que sea, y que por lo tanto hay unos que merecen que Jesús los cure y otros que no lo merecen. El centurión habla de una manera completamente distinta. Yo pienso que aquí está la gran enseñanza para aprender a rezar hoy. Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Soy consciente de que no soy nadie. No soy digno ni de que pases el umbral de la puerta de mi casa, de que te reúnas conmigo. Porque entrar en la casa de alguien implica entrar en comunión con él, en una relación de intimidad con él, en una relación profunda de amistad con él. No soy digno. He oído hablar de ti. Sé que tú vienes de Dios y yo soy un pagano. No soy nadie aquí. Por eso tampoco me creí digno de ir a ti personalmente. Y les he pedido a otros que lo hagan. La humildad de este hombre. Dilo de palabra La palabra de Dios lo que dice, lo hace. Si Dios dice que exista la luz, dice el Génesis. Y la luz existió. ¿Verdad? La palabra de Dios lo que dice, lo hace. Y entonces él sigue explicando. Dice, mira, yo soy un hombre sometido a una autoridad y también tengo soldados a mis órdenes. Y cuando yo digo algo, se hace. Por lo tanto, tú que vienes de Dios, tú que se está demostrando que Dios está en ti, si ordenas a la enfermedad irse, se irá. Si ordenas a la salud venir, vendrá. Solo hace falta que lo mandes. Jesús se admiró y volviéndose a la gente dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. El Señor nos empuja hoy a rezar así. A rezar por aquellos que no rezan. A rezar por aquellos que no pueden rezar, porque a lo mejor están pasando un momento de dificultad o de una oscuridad profunda. A rezar por aquellos que no saben rezar, porque a lo mejor nadie los ha enseñado. A rezar por aquellos que no quieren rezar, porque a lo mejor se han enemistado con Dios y han puesto una barrera. A rezar por aquellos que rezan, pero sin conocer lo que decía la primera lectura, que Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Por aquellos que no conocen a Cristo y que rezan sin saber a quién le están rezando. A rezar, decía San Pablo a Timoteo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad. Tenemos esta misión de rezar por toda la humanidad. Cuando venimos a misa, cuando vamos a rezar delante del Sagrado, cuando abrimos las palabras, es verdad que eso tiene un bien para nosotros, pero la religión cristiana no es una religión ni egocéntrica ni individualista. Es una religión como el corazón de Dios, abierta a todos. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, mi oración no es sólo si yo me siento bien o no me siento bien, si me gusta o no me gusta. Es una misión que Dios me ha encomendado como cristiano. rezar por toda la humanidad. La humanidad empieza por el vecino de al lado, ¿eh? Y después ya se extiende hasta el infinito y más allá. Pero por toda la humanidad, por los reyes y todos los constituidos en autoridad. Nosotros, de los constituidos en autoridad, nos gusta más hablar de ellos a los demás que hablar de ellos a Dios. Si cada vez que criticáramos a un político, rezáramos por él, yo creo que todos nuestros políticos serían santos. Si cada vez que criticamos a un político, en vez de criticarlo, hiciéramos una oración por él, ofreciáramos un rosario, un Padre Nuestro, un Ave María, una Eucaristía, un ayuno. Venga, va, hoy voy a ayunar por Pedro Sánchez. Para que conozca el amor de Dios. A que no se nos ocurren esas cosas. Para que sea justo en sus decisiones. No se nos ocurre eso, ¿verdad? Fíjate. Por todos los constituidos en autoridad. Para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Muchos dicen, es que hay mucha tensión social. Es que hay un ambiente de mucha violencia verbal. Es que todo está politizado. Y nosotros, como cristianos, ¿qué hacemos al respecto? Os lo digo yo. Tirarme es niña al foc. ¿Qué nos dice el Señor? Rezad por los constituidos en autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios. Es lo que Dios quiere. Es una misión fuerte la que tenemos. ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestros pueblos, de nuestra sociedad, de nuestro mundo sin todas las personas que sin que nadie lo sepa lo sostienen con su oración? ¿Qué sería de esta parroquia sin la oración de tantas personas, de tantos enfermos, de tantos mayores, de tanta gente que a lo mejor no ha tenido ningún cargo de responsabilidad a nivel eclesial, a nivel parroquial, que no podemos escribir todas las cosas que ha hecho y que sólo ha rezado en el silencio de su habitación? Pues bien, el Señor nos invita a la oración. ¿Y sabéis uno de los frutos principales de la oración cuál es? que nuestra esperanza crece. Porque la oración nos hace no medir los hechos y los acontecimientos de la historia y las situaciones de la vida simplemente con una lógica humana, sino poder interpretarlos y vivirlos desde la mirada de Dios al entrar en relación con Él, tenemos una mirada nueva sobre los demás. Cuando yo rezo por alguien es que ya no puedo odiarlo. Porque lo estoy amando. Si yo rezo por alguien que me ha hecho daño, me nace quererlo más. Si yo rezo por alguien que está sufriendo, cuando lo veo o cuando se sana, si es un enfermo, me da más alegría todavía. Lo amo mejor. Lo amo mejor. Es una gran obra de amor que estamos llamados a hacer. Una gran misión. Por eso en este inicio de curso, colación de la palabra de Dios de hoy, si alguien ha dejado la oración si no estamos teniendo suficiente tiempo, si cuando rezamos se nos olvida presentarle al Señor personas y rostros concretos, necesidades concretas, retomémosla. Busquemos el tiempo suficiente, el momento del día. Pensemos en las personas que necesitan que rece por ellas, porque es una obra de misericordia. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Vamos a seguir haciéndolo también ahora en esta Eucaristía, de una manera especial en las peticiones, pero también en toda la plegaria eucarística, donde hoy cumplimos con este mandato que hacía San Pablo a Timoteo. Lo cumplimos también, dos mil años después, la Iglesia sigue cumpliendo esta misión que es rezar por la humanidad entera. Que así sea. Gracias. Gracias.